Mirá, en honor a la verdad, la gente de Estrellas Amarillas en su momento me acercó a un proyecto de ley de la provincia de Córdoba, que está en vigencia. Yo no presenté el mismo proyecto, no es el mismo proyecto que la ley de Córdoba, porque nuestra provincia tiene otro tipo de reglamentaciones, pero eso fue lo que generó el disparador. Señor, si bien el proyecto lo trabajaron mis asesores, y te vuelvo a repetir, no tiene prácticamente nada que ver con lo que es la ley que me alcanzaron ellos, el espíritu, digamos, es el mismo. Es decir, nosotros lo que planteamos es la tolerancia cero al alcohol en sangre al conducir cualquier tipo de vehículo dentro del territorio de la provincia. Fundamentalmente teniendo en cuenta los hechos que son de público conocimiento, donde en los últimos tiempos hemos tenido que lamentar víctimas en el último mes y medio o dos, un promedio de 10 o 12 jóvenes que lamentablemente terminaron con su vida en las rutas, y cuando se hace el análisis a cada uno de los conductores, nos encontramos de que estaban con exceso de alcohol en sangre. Entonces, yo lo que planteo es lo siguiente, es decir, de nada sirve la tolerancia cero al alcohol cuando los resultados de un accidente tenemos que lamentar víctimas fatales. Yo creo que acá hay que trabajar fuertemente en tres ejes, que son una fuerte concientización, campaña de concientización, endurecimiento muy fuerte en el tema de las sanciones, y los controles. Yo creo que esto es fundamental y que de una vez por todas todos tomemos conciencia. Porque, a ver, yo digo, nosotros podemos tener la mejor ley, pero si cada uno no toma conciencia de sus actos y de sus responsabilidades, difícilmente se pueda lograr el objetivo. Y a mí me parece que acá tenemos que hacernos cargo y tenemos que concientizarnos por básicamente respetando la vida de los demás, o sea, tenemos que hacernos responsables. Por eso yo digo, yo no soy dueño de la vida de cualquier transeúnte o de cualquier viajero que encuentro en la ruta y me subo a un alto alcoholizado y lo termino matando. Es decir, entonces, me parece que esto es la base fundamental, el respeto por la vida del otro, más allá de la nuestra, y yo creo que son ejes fundamentales a lo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Porque, te vuelvo a repetir, nadie es dueño de la vida de los demás y me parece que, yo siempre planteo y siempre lo dije desde que empecé a impulsar esto, a mí me parece que más que tolerancia cero al alcohol, tenemos que hablar de tolerancia cero a la imprudencia, tolerancia cero a la irresponsabilidad, tolerancia cero a aquellos que se creen dueños de la vida de cualquier ser humano. Exacto, es así porque por ahí a veces uno con su vida, bueno, cada uno puede hacer lo que quiere, pero ya cuando vos estás manejando un auto y estás poniendo en riesgo a otros, eso es lo imperdonable, digamos, y eso es lo que está súper bien de todo esto. Hablando de esto del endurecimiento de las medidas, ¿cuáles serían, no de las medidas cuando ya sucedió el accidente, sino de los controles? ¿Qué cosas concretas se propone la ley para hacer? Mirá, a ver, esto es una adhesión, digamos, nosotros estamos adheridos a la Ley Nacional de Tránsito. Lo que yo hago es una modificación en la adhesión de la ley para que tengamos una ley propia en la provincia, donde nos adherimos en toda la ley, pero en el artículo donde la Ley Nacional habla de que se tolera el 0,5, nosotros toleramos cero. El tema de las sanciones, la ley establece que se lo dejamos a criterio de cuando se reglamente, es decir, que el Poder Ejecutivo a reglamentar o quien esté de signo a reglamentar ponga qué tipo de sanciones se van a contemplar. Ahora, si vos me pedís una opinión personal, yo creo que las sanciones deben ser muy severas, deben ser muy severas, no sólo cuando la persona va manejando alcoholizado y mata, como pasó los otros días entre Vial y María Grande, que mataron a tres personas jóvenes que estaban cambiando una rueda en la banquina, y una persona ebria vino y los chocó de atrás. Yo creo que sanciones duras cuando vos encontrás una persona alcoholizada manejando, aunque todavía no haya matado a nadie, por suerte, Dios quiera, pero ahí también hay que sancionarlo. No sirve de nada quitarle el carné, no sirve de nada suspenderle el registro o secuestrarle el auto dos o tres meses. Ahí es donde deben existir las sanciones, que yo digo siempre, nosotros somos hijos del rigor, y para mí una medida ejemplificadora tiene que haber para que cuando se enteren de que a una persona que terminó matando por conducir alcoholizado se le dio una pena muy dura, yo te puedo asegurar que el resto se va a corregir. Porque el miedo, como dicen, el miedo no es onso y sí, somos hijos del rigor. Pero aparte, yo veía los otros días, el mismo día que tratamos la ley, hice referencia cuando defendí el proyecto en la Cámara de Diputados, en la etapa del diario de Paraná estaba una de las mamás que habían hecho una marcha para que se termine con el esclarecimiento de todo este triple hecho, de esta triple muerte lamentable de estos chicos, y veía el sufrimiento de esa familia, porque después quedan destrozadas, y vos te ponés a pensar, se murieron tres jóvenes de María Grande por la irresponsabilidad de alguien que dijo no me importa nada, paro a lumbar, me emborracho y salgo a conducir. Entonces, yo creo que el desprecio por la vida de los demás que se da en estos casos, eso es lo que hay que sancionar fuertemente. Y te vuelvo a repetir, aún aunque todavía no hayan cometido... Aunque no haya pasado nada grave. Pero hay que hacer los controles para que terminemos de una vez por todas y que esta ONG como Estrella Amarilla, que es una ONG que se formó a partir de las víctimas de los pacientes de tránsito y que están funcionando desde su propio dolor, tengan que dejar de seguir pintando Estrella Amarilla a lo largo y a lo ancho de la provincia, en las rutas o en nuestras calles. Y fíjate que, por ejemplo, no sé, los que trabajan en salud, todas las estadísticas de los accidentes de tránsito dan que siempre son las estadísticas alcoholizadas, digamos, mucho más que los accidentes que suceden por casualidad. Pero sí, aparte, vos fíjate que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, y nadie está libre, uno tiene hijos y trata de recomendar y de educarlos por el buen camino, pero yo siempre digo, nadie está libre de que pasen este tipo de cuestiones. Pero yo digo, si vos te pones a analizar lo que pasó la otra vez en Nogoyá, donde salieron estos jóvenes del boliche, después de estar toda una noche tomando alcohol, salir de mañana, los reflejos no son los mismos, con sueño, después de salir de escuchar música toda la noche, es decir, hay un cóctel de factores que tienden a que lamentablemente puedan existir este tipo de accidentes. Se dan cosas trágicas. Exacto. Entonces yo digo que, más que nada apunta eso, el tema de la ley, y bueno, por suerte, tuvo el apoyo unánime en la Cámara de Diputados, así que esperemos que el Senado, ya en el próximo año, lo pueda sancionar. El gobernador, yo se lo había manifestado aquí en Concepción del Uruguay, también lo apoyó, le dijo que me parecía muy bien. Así que bueno, contento, no porque haya sido yo el impulsor de esta ley, sino porque me parece que es algo que va a beneficiar al resto de los entrerrianos, y bueno, y en lo particular también, satisfecho porque bueno, sería la segunda ley que la provincia de Entre Ríos va a tener con una autoría mía, ya tenemos una ley que ya fue promulgada, que es la de las ecografías fetales para las mujeres embarazadas, seguramente el tema de la oximetría de pulso, que es el control del oxígeno en sangre a los recién nacidos, que ya tiene media sanción, ojalá logremos la segunda media sanción en Senadores, sería otra ley que también impulsé, y bueno, son cosas que a uno le dan satisfacción en lo personal, porque bueno, la gente ha confiado en uno, y uno trata de hacer lo mejor posible las cosas, ¿no es cierto?, para que en definitiva los entrerrianos tengan cada día mejores elementos para vivir mejor, ¿no? Gracias. 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 Gracias.